Unplanting, es Solís ¡Ay, corre, que es Solís! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Es muy bueno, Solís Pero, pero, es de buena No sé... Y está, mira, pero, joder, ¿eh? ¿Quién ha puesto estas mierdas, tío? Soy horrible, ¿eh? Vale, se me acuerdo, tú ¿Te lo llevas tú? Me lo llevo yo Eh, creo que están arriba del todo Vamos para allá Lo que pasa es que no me acuerdo ahora mismo dónde coño era esto A ver, vamos a probar, ¿vale? ¡Oh, treme punto esta, eh! Sí, señor Vale, pero no están arriba Bueno, no pasa nada, vamos a ir desde aquí Vamos a hacer literalmente como lo hace un equipo de pro playas, ¿vale? Vale, aquí no es, para empezar Así que era, sí, sí, sí Estoy un poco centrado, amigos, no pasa nada Nada, treme punto Acabo de romperla No, está impresionante estas cámaras Eh, no pasa nada, ¿eh? G2, si queréis contratarme, ya sabéis Y ahora sí que sí Nada, hasta las mejores cámaras del juego Tengo controlado todas las rotaciones de los mapas Tenemos esta, tenemos esta escalera Tenemos todo principal Eh Nah, sin verdad me lo dijeron ellos O sea, lo dijeron ellos Vale Ahí me quedo otra cámara más No sé que tenía cuatro Ah, yo bajo por aquí Ah, tengo el Sedax, mamá Ah, me puedo tirar por aquí Pero esto va a ser muy agresivo Estáis atentos Hay menores aquí Podéis salir perjudicados, ¿eh? Unta chanca, ¿vale? Vale Lo tengo Vale, voy para allá Me voy a tirar Me tiro con todo, ¿eh? Aquellos que seáis menores No hagas esto, ¿vale? No hay una clima Eh, tranquilo, ¿eh? Tranquilo Freddy Fire Ay, al principio tengo estas rotaciones De puto mundo, tío Flavor, o sea, esto Unplanting Es Solís Ay, corre Corre, Casolís Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Eh, Solís Corre Ahí estamos Ok Ay, ay, ay Si soy Vale, ¿qué cubrís? Vale Si acaso main podemos hacerlo, ¿eh? Tío, tengo una cámara, tío Tengo unas cámaras que son muy locos, ¿eh? Lo he dicho Se ve que esto va a ser peligroso, ¿vale? Espero que estuvieras atentos ¿Qué estás haciendo ahí atrás? Voy a hacer una foto No porque tengo un móvil cargando Gente, llevo mitad de la ronda Con la señora detrás de la cámara Y haciéndome así La verdad es que no sea Si era asquerosa Ay, no, no, no A mal lío Gente, enciende la luz, ¿vale? Por si veis ahí que han cambiado cosas Enciende la luz Estarán arriba No, no, se vamos a poner exactamente las mismas cámaras Te digo, esas cámaras son muy buenas, ¿eh? Y ahora, en serio, no me las he inventado yo Sino que las hizo ¿Qué era, tío? No sé si fue G2 O no me acuerdo quién fue, ¿verdad? Están nuevamente arriba Sí, están arriba, igualmente Aquí no van a salir tan tal Pero bueno Tendré que bajar para hacerlo desde aquí Tendré que haber salido por el teléfono Vamos a hacer las mismas cámaras Que son muy buenas, tío Cuida, amigo ¿Qué ha pasado? Vale No han roto las cámaras Es decir, que no han roto las cámaras Desde que han estado aquí ¿Esta es la cámara? ¡Ay, Dios mío! Vale Vamos a ver las cámaritas Ya que estamos Vamos a ver cómo ha quedado Vale Vale La segunda posi Lo mejor la suya es la de atrás Pero bueno Vale Vamos a subir arriba el todo Vamos a hacer igual que antes No tengo ahora Yo lo sé Así que bien Vale Mismo sitio Más exactamente lo mismo Voy a tirar Voy a intentar No quitarme mucha vida Bueno, a ver Lo bueno es que han muerto Las escaleras Dentro de lo malo El sitio va a estar campeándolo Voy a acercarme muy lentamente A alguien en principal Que diría que es Solís Ah, no No son escaleras Mamá Está muriendo todo el mundo allí ¿Qué pasa? Van a rota de Prince Ah, por Solís Que estaba en principal Ah, que no son las bombas ¿Qué cojones? Mira, lo tiré ¿Eso es main? Sí Está aún en main Puta madre, güey Puta madre, güey Mierda Me ha matado el Capcom Visco, tío Ay, Dios mío Qué pena No pasa nada No me he enterado De la puta primera ronda Que hemos hecho, tío Tengo que decir una cosa No hemos detectado Ah, bueno, sí Hemos detectado Pero claro Por distancia Digo, 15 metros 15 metros Está cerca Está abajo Que va 15 metros Te va a tomar por culo, tío Eh, cómo está Sassolís No, no Ese es el maestro Es la hebla, sinceramente Qué guapa Como suena Dale, huevón Dale Igualmente eran buenas Las cámaras Son muy buenas Igualmente Mamá Es que tengo Del Capcom Viscos Porque literalmente Esa skin de Capcom Ese bundle Está Viscos O sea, tiene un poco ahí De... Está ahora mismo se llama, ¿no? Y os podéis creer Que estuve buscando Si era porque Bueno, un pequeño tributo Un pequeño homenaje Al creador y tal No, no El creador no es O no ponía nada Al menos, la verdad Vale Eh, última con cero Última con cero Van a estar arriba del todo Así que sí Vamos a seguir Por el respawn Bueno, bueno Callejón, no Ha sido un fallo gordo, tío Eh, perdí mucho tiempo, tío Perdí mucho tiempo ¿Qué suerte tienes? Ninguno de mis guiris Dice una palabra En las partidas Bueno Depende de los guiris Y depende de... Sí, de los guiris En la partida anterior Creo que... O sea, la partida anterior Creo que no escucho A ninguna sola persona Por cierto, ¿qué ha pasado? ¿Por qué se va a este señor? Ah, bueno Acaba en equipo Entiendo que volverá, ¿no? O ha dicho Pues me voy Ya no me asunto Se llaman... Bueno, y casi igual Se llaman E-guión Y ya está Vale ¿Qué te dicen? ¿Están en los archivos? Sí No es exactamente la misma Es que tenés en cuenta Que en este mapa O sea, estas cámaras Valen para todas las posiciones Da igual en el mapa En el electro en el que estés Directamente da igual, tío Da igual la bomba En la que estés Porque te sirve directamente Para controlar todas las escaleras Y todo O sea, el poder controlar Todas las escaleras De un mapa así Te da la ronda Ah, sé que este equipo Vaya en muletas Pero sí Porque siempre compuesto por mal Tío, un poquito cuidadito Y me gustaría saber dónde poner La tercera Porque a ver Yo podría ponerla como tal Ahí Pero... O sea, la cuarta Perdón Hostia, vaya mierda Que me han latigado, ¿no? Me he confundido Tiene que haber tirado un poco Bueno, pues veis Pues mira como alternativa Aunque ahí tiene que haber Le tirado incluso Un peli más abajo, ¿verdad? Efectivamente Pero aquí se ve Un mojón de pato ¡Ay! Ni caso, amigos Vale, más directamente De hecho, imagínese aquí Aunque para esta función Podríamos haber tirado otra, tío O sea, otro personaje Vale, pasión Nadie Te quedo Otro susto me ha pegado, coño Sí que están aquí Pero hay que revisar Que no están aquí Es el resto Hay que revisar El principal ¿Alguien muerto? ¿Alguien desconectado? ¿Ha vuelto? No, no ha vuelto Puede venir O decía arriba Pero Bueno, las cámaras que tienen Las podrían cubrir Pero no sé si me cubrirá El pavete Tengo que decir Que no me van a servir Si están aquí dentro Tienen que estar todos dentro, ¿eh? Vale Van a estar todos dentro Eh, una arriba ¡Uh! Qué pena Lo maté igualmente, tío La persona que antes decía No Tienes que te digan algo Realmente no he dicho nada Tú estás encima mía Esa es buena Te digo info Amigo, te digo info ¿Cuál? Ah, no Te digo info ¿Alguna información? Ninguna Vale mierda ¿Qué me he puesto aquí, eh? Tómale ¿Qué es un ping? ¿Por qué mira hacia abajo, tío? El lego y este Grande, amigo Grande, grande Igualmente Es muy buena, eh No sé quién ha sido Era la Era Thunderbird Era Ale Creo que era Ale ¿Verdad? Sí, muy buena Muy guapa la jugada, eh El tío ya sabía que estaba aquí Porque había saltado Haciendo prefire, tú Vale Más ataquillas Joder Una pose Me encanta jugarla Uy, se pone Mira Vamos a jugarla Muy agresiva, eh Guame tiene escudo No Uf Puedo jugar un Guamai Muy agresivo, eh Tío Me apetece Jugando Guamai Servidores Y haciendo en fuerte Ahí voy a jugar Guamai Servidores, tío Me apetece Lo siento Igual es un poco Es bastante agresivo Porque ellos no van a defender Para servidores Como tal No van a hacerse fuertes En servers Sino que van a cerrar Todo eso y ya Van a hacer la típica defensa Con mira y punto ¿Ves? A ver, señor Marcos Tú abres todo esto Y tal Y puedes jugar conmigo En servers Pero bueno Como tampoco son adivinos Es más que normal Muchas gracias Ana He Grande Ana He A tope Ale Dijo la que me ha roto Lo he imaginado Eh, tengo que hacer la trampita Seré puto malo, loco No van a hacer la trampitas Amigos Muchas gracias Ana He O Ana Ana He Sí Una oscura Gran Una oscura Gran Tampel Tío Pero caramelo Parker Parker Voy tarde, tío Voy tarde Y regreso ahora Voy tarde De cojonos Amigos De cojonos Vamos Hostias Vamos Voy bien todos Desde aquí Ya Tarde Voy tarde Creo que Alba abajo Vamos Hostias Que susto Me ha pegado Tío Aguanta 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 Ahí Bien 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 Vale Voy a tirar Otro Voy a parar Con mi guamaya Asesino Que susto Me ha pegado Esa Esta Si este Tiene No piquea Perfecto Aquí tengo Esta vaina Con la alarma Perfecto Aquí esto Tremebundo Wow Mucho Mucho A esto Complica Esa Unicago en su padre Tío Que pena Han russeado la mira Desde el garaje Buena suerte Crack Buena esa Abajo 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 Han russeado la mira Desde el garaje Tiene alguien No Tiene que estar dentro Por cojones Confío en ti Chaval Buenísima Hostia Que pena Dice mi Mis Jodidos Cascos Se apagaron Lo tienes jodido Chaval No me cañaste Confío Lo meten en el Se puede Prefiero perder Y jugar De nuevamente Aquí Me apetece Es una posición Personalmente La posición Que más me gusta jugar En defensa De todo el juego Es aquí abajo Me encanta Me encanta Como está todo distribuido No se Me gusta mucho Es como que No se Me gusta Y la segunda Aunque sea en este caso De casuales La La posición De avión O sea En el mapa De avión presidencial Justamente En la cabina El todo Justamente En la planta de arriba No se como sea Me mola mucho Son dos Ok Qué bueno Vale El otro va a estar En servidores 100% Y él lo sabe Aunque si el tío Es liso Estará en trampilla Creo que está en trampilla Va a estar en trampilla Lo tenés muy complicado Lo tenés muy complicado Igualmente Vamos a decir En upstrike Buen intento Bien intento Lo he dicho Por mí Que sigamos aquí abajo Me apetece La verdad De otras cosas que dices Si que haciendo esto Posiblemente no ganemos Pero Me apetece No Arriba no Sin embargo De las que más me gusta defender De las que menos me gusta defender Del juego Estoy aquí solo Solitario ¿Alguien conoce La canción De Borracho Agabundi Solo Se llama Que es como Es un temardo Es un temardo Muy guapo Es que aquí Que merece Un salis Va Es una Es una bachata Es una cumbia Voy a buscar en el momento Gente Lo pongo por aquí Vagabundo Borracho No Vagabundo Borracho Y loco Vagabundo Borracho Y loco Mira Mira como empieza la canción Mira como empieza Ey bachateo No recordaba Era bachateo 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 Di mamá Tremardo Vagabundo Borracho Y loco Se llama Gente Para aquellos Que quieran buscarla Y tal Es la historia De un tipo Bueno Que es un vagabundo Borracho Y loco Loco de amor Y una locura Pero es así amigos Está guay Lo digo Está guay Puta madre We Vale Solamente uno Vaya Vaya putas Mierdas Que soy No puedo Vale Vamos a quedar Nosotros por abajo Y vamos a centrar Ya en la partida Estoy haciendo aquí El imbécil Tío Voy a cerrar aquí Porque me voy a quedar aquí abajo A tope Pequenillo Wow Han entrado de aquí Eh Han entrado Se han entrado de aquí Eh tú Si tú Policia Meritima Abre esa concha Digo Abre ese like Que yo lo vea Que al último Que no lo digo Solo comieron las sardinas No digo más Así que venga Ya puedes ir dando un buen like Lo estás dando Espero que sí Venga Ahora sí que sí A disfrutar del vídeo Adiós Vale Info alguna Droneando Droning Vale Va a dronear los chivos Ese pago No confío demasiado En el sonido Tío Una main No quiero pasar Quiero esperar a la planta Tío Quiero esperar a la planta Y si quiero esperar a la planta Tengo que pirarme de aquí A ver Dame info Tiene que tener cámara de mí No te rindas Pero ¿Qué cojones Este pavo? Y también te ha ido volando El as ¿Cómo se volvió por principio? No tiene mucho sentido Que haya mirado Hacia principal ¿Sabéis por qué? Porque la El compi suyo Creo que era el Blackbeard Estaba en banana No le hizo sentido Vale A ver si por casualidad Por suerte vamos abajo Tío Ahí está Ahí está Y quiero jugar agresivo Aquí tío Vale Vale Mira Literalmente gente Aquí O sea Esta si estaba aquí Y no tiene mucho sentido Que haya vuelto hacia atrás Porque el compi estaba aquí en banana Es decir ¿Qué sentido tiene que este tío Venga desde aquí? ¿Sabes? No sé O sea Venga a cubrir esto O sea Tiene un compi aquí Justamente aquí Porque de hecho Creo que era un Blackbeard Y le han destruido el escudo No sé Que estaba aquí Entonces se ha vuelto para atrás No sé No estoy diciendo obviamente Que tenga mierda De hecho no No creo Como lo he visto Jugar y hacer cosas No creo No creo que tenga nada Pero no lo he visto Ninguna lógica Pero bueno Hay gente que ha hecho así Lógica Vale Vamos a cerrar Los otros tranquilos De hecho Más que aquí agresivos Aunque lo he dicho Agresivos abajo Ahí en escalera Jugando esa posi Joder O tengo un escudo Y me queda arriba O no se puede jugar Es que voy tarde Que te cagas Tío Cómo ha dado esto Venga Hazla 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 Si lo haces Perfecto Huele bien Un drone Puede ser Que hubiera un drone Puede ser Sí Puede ser Marcado no estaba Ni en rojo Ni en amarillo Porque justo estaba Esperando eso Al ponerse No tío Vale Si que sigue Venga Ahora voy bien de tiempo Vámonos 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 Coño ¿Qué es aquí? Lewis 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 Que sería Luis A cerrar Es verdad Venga No hay nadie por aquí Aguantame amigo Y coming Coming El camino A la libertad Coming Open area Abriendo esta trampita No tenemos que ir No tenemos nada Vale Vale No con main Vale Puta madre Tienes por el que está detrás Uno más Comigo No con no estás Tengo que aguantar aquí Tengo que aguantar aquí ¿Esto coño es? Ah La Tengo pegado Pegao Pegao Espero que mi copia No me haya abandonado Servers Diré que sí ¿Quién es el último? Está cambiado It's with me Estamos justo aquí A ver Por sonido Sí Justito Qué bueno Bien amigo Bien 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 aguantado Ahí Bien aguantate Vale Forzamos el empate Por mi Agradecido Agradecido La verdad ¿Qué piensas de X-Defined? Mira gente Hablando de X-Defined Ya que me lo has preguntado Estuve jugando En unas 7-8 horas Y la verdad es que me gustó Bastante Vale De primera Pensaba que iba a ser Un juego Que Sin más Vale El juego Bueno Sin más La verdad No me voy a callarte Pero me acabó gustando Tío Lo veo bastante guay Hay ciertas cosas Que cambiaría O que incluso añadiría Y tal Como por ejemplo Eso entiendo que será por error Tener en cuenta Que es una beta cerrada Pero El tema Del desinclado Que hay Lo que tú ves Y lo que el juego Realmente es Eso entiendo que es un error Obviamente Pero no sé Me facilé bastante Vale No voy a tirar No voy a tirar cámaras allí Bueno En si acaso Ahí está No está No, no No está Como vieja ¿Por qué le ha tirado aquí? No sé Porque ahora antes Le ha tirado perfecto Y ahora no sé Capaz Vale Este es el único Que me ha tirado bien Porque están abajo del todo Vale Aupa ¿Qué tengo? Ay No tengo Qué pena Tengo Claymore En lugar de la mierda Esta Qué pena Vale Además de ir a rusar No somos los rusos Además de ir a jugar un poco más en el cielo No soy desde aquí ¿Ves? Vamos a poner Va a ser un pepo de ya En principio tenemos cámara Aunque esa cámara Obviamente no va a ningún lado Porque de momento No tenemos aquí No, perdón Lo dicho Me hubiera gustado tener aquí esto Para hacer una entradita Desde abajo Eso por si van a rotar desde aquí Para que sepamos Vamos a ir en suelo mientras A poner A poner esta Un segundillo Vamos a primero Las cámaras Por si tema de rotaciones y tal Esta sí que me interesa Se ha matado Se ha matado a Paco La ha matado a él No podemos No Esta me gustaría romperla Buah No podemos romper aquí No tiene mira, ¿verdad? No Vale, buen amigo Es un blaster Vale He roto esta vaina De hecho Te lo digo Me interesa mucho Que haya hecho esto La baba Vale, el tío tiene O sea, ahora mismo No voy a mirar arriba Porque se supone Oh, va Así que hay esta vaina Qué buena One more behind me Mira Good job Good job Qué bien Lo ha hecho Lo ha hecho muy bien Creo que así la has No, la llena La de 36 Tiene tiempo de sobra Y sabía que la mira No iba a salir También tengo una cosa Esto ha salido bien Porque la llena Ha salido en la jugada Este está mirando Hace atrás Me meto ¿Qué es lo que va a hacer la mira? Va a intentar matarme Ya no solo a nivel de C4 Que no sé si tiene Porque creo que lo había gastado Sino con el Con dispararme Lo ha hecho muy bien Me ha hecho una muy buena Creo que no he disparado Ni un solo tiro Que no haya sido Hacia una cámara Para romperla ¿Eh? ¡Eh! Así es esto Controlado, amigos Muchas gracias Adrián Tiene un placer Muchísimas gracias Tararara 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 Taran Oye, muchas gracias Perdón, no sabía que eran los bits O sea, no sabía que eran bits Tampoco Me pongo a pensar Y digo Entonces, ¿qué cojones es eso? No sé, muchas gracias, tío Es Mikel, ¿verdad? Es Mikel, exacto Vale Vale, misma defensa Gente, me apetece hacer exactamente lo mismo Así lo he dicho Hay veces que me apetece jugar más agresivo Porque me apetece sentirme Bueno Agresivo aquí, no Más bien Me apetece sentirme un poco arrinconado Un poco Con mucha tensión, vaya Como en este momento Es bueno La verdad es que en ese tipo de situaciones Es cuando me activo, tío Es donde creo que es donde está mi fuerte El mantener la calma El tema del quince En ese momento Que sí, amigo Vale, tendría que Guau, no me va a dar tiempo Tengo que ir a coger el rook Que me puede salvar de una guapa Pero está en la otra punta, tío Literalmente, mira Si yo voy a defender aquí abajo Está en la otra punta, tío Treinta metros Momo No puedo, sorry Tengo fulgo Tengo fulgo Vale, si la pongo a la izquierda En lugar de la derecha Es porque así cuando el tío pase Tiene que mirar hacia el otro lado Me meten más aquí, eh Eh, me dará tiempo Vale Aguantáis, chaval Aguantáis Estamos aquí todos, eh Dos Dos Playtani, playtani Pacho, que espere Que juegue con el tiempo Playtani se juega con el tiempo No me hacen ningún caso, chaval Ponga que a la izquierda Lo máximo posible Tiene que haberla echado Mucho más a la izquierda Vale, van a romper esto ahora Puta madre Uy, mira que lo escribió Abandona, tío Abandona, abandona, abandona Me tengo que coger aquello Un poquito de vida Vale Ay, tío, mío No quería hacer eso Quería comérmela, tío Pensaba que el tío Literalmente iba a disparar sin más Vale Ha roto Uy, tío, que me quemó Otra E super low Slej There's two more Ahí we might We got through I had a defuse Justo más pegado, cabrón Ok, we had a defuse Ok, chupo yo, chupo yo Corre Puta madre Ese, la suena toda la toda La suena toda la ¿Puedes throw fire? Eso que se puede tirar fuego ¿Puedes tú tirar fuego? ¿Veis? Corre Fija Ya Ha tardado mucho Ya Ahí da fondo Ahí tiene que dar fondo Por cojones Aquí Uy, tengo un poquito de vida Si no, tropezaba entero Oh, tiene que haber esperado Ya Tarda mucho tiempo Tío Guay No sé ¿Por qué ha plantado aquí el pavo, tío? ¿Por qué ha plantado aquí el pavo, tío? ¿Qué pena? ¿Por qué ha plantado ahí? No tiene esa Pones a pensar fríamente No tiene lógica ninguna Que la planta ahí De hecho, lo primero que he dicho Cuando ha plantado Digo Ha plantado en el otro lado 100% ¿Por qué? Porque es bastante absurdo Que tú te pongas a plantar En la posición más cercana Sabiendo que las únicas dos personas Que quedan Están justamente ahí cerca ¿Sabes? No sé Imagínate que yo en lugar De quedarme ahí esperando y tal No sé No sé Me parece bastante absurdo Eh Vamos a acabar con cero Va Todo o nada, amigos Todo o nada ¿A qué ha sido en 4K? No sé Iba con pocas Es que antes, ¿no? Sí, no lo sé Eh Pero por algo de por 10.000 Podría elegirte personaje Es que siempre me decís Los mismos personajes, tío Me aburre Pero siempre me decís Lo mismo, eh Te lo juro ¿Por qué marca este? Abajo Abajote, güey Abajote Vale Podemos hacer una cosa Si están abajo Que diría que sí Vamos a salir por Donde siempre Acceso al Callejón Se llama No, frontal de joyería Vale Me escondo Ok Vigil, Vigil Ese va a ser peligroso Sin dar un porcaraje directamente Mientras garaje, eh Voy a dejar de hacer eso Porque sí Está muy igual para el vídeo Tal y cual Mira cómo se juega con cero Pero vamos a Vamos a hacer algo Por la partida Vale Vale, le hice un garaje Complicado este Este chaval Yo creo que no tiene ni puta idea De garaje Se va a quedar aquí Vale Vamos a hacer la típica De salirme No, se ha tirado Pero te digo Eso ya sería literalmente Cuando No sé Bastante absurdo Qué buena Eh, le hizo muerto Ese le hizo muerto Ese le hizo está Está con una Zumbado ¿No? Vamos a revisar Que lo hayan retomado Uh, qué buena Vale Me puedo cagar esa Mira Bastante fácil Eso no era Ahí no iba a llegar De coño Pues se lo paga aquí Sí No llegué a pegar De milagro Tío Voy a intentarle Me asustó Voy a aguantar un poquito No da tiempo, tío Ahí coño Ah, perdón Ya estás limpio Vale Recargate En verdad no se ve que tenía Del mismo ángulo Está ahí Desde aquí Tengo igualmente El mismo ángulo Aunque hayamos gastado aquí Toda utilidad Ten en cuenta que Acámos de hacer una Una jodida Acámos de romper Toda su defensa Con esta mierda aquí Dale máquina Oh, es un ser Oh Qué pena Qué hace el fútomo Mira dónde estaba este Ha muerto Ha muerto Wow ¿Qué es eso? Amigo, todo tuyo No lo sé ¿Hay algo? ¿Hay algo? No, güey Yo, solo recarga Sí, recarga Tienes dos balas Buenas dos cámaras, eh No, pero mira No, pero mira Para la izquierda No, pero mira Es que es inútil ¿Pues en Halloween? ¿Holven? Sí, sí ¿On door? Oh, ya Nada, nada Las mejores cámaras Que habéis visto vosotros En vuestras vidas Y mira que habéis tenido Mucha vida, la verdad Pero no En persona antes Qué manía Yo no sé Qué es el puto tonto Polla, tío Que estaba ahí Y nada más que Mirando con la cámara Para abajo Me estás poniendo Los nervios, la verdad Oye, pero viene al final Buena partida Me ha gustado Entretenida Ha estado guay He tenido mis momentos Bonitos He tenido mis momentos De mierda Pero así es la vida amigos Llenarte bajos ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí Te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo